Estudiantes del tercer año de secundaria, sean ustedes bienvenidos a esta siguiente clase de Historia Universal. El día de hoy vamos a conocer cómo es que durante el siglo XVIII se va a consolidar esta nueva visión de pensamiento. Este pensamiento que va a cambiar el modo de vida de la población, el modo de vida de las naciones y también va a traer abajo esas estructuras que tenía el antiguo régimen. ¿Cómo se llama ese movimiento? La ilustración. ¿Qué es la ilustración? Vamos a ver. La ilustración es ese movimiento que va a surgir en qué siglo hemos dicho? Siglo XVIII, muy bien. Y por eso es que al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. Hemos hablado que la ilustración nos va a traer esa claridad del pensamiento, esa forma de hacer una crítica constructiva a todas las estructuras que habían en la nación. Por lo tanto, es conocido el siglo XVIII como el siglo de las luces. ¿Pero qué es ilustración? Es el movimiento cultural, movimiento filosófico, que propone la razón como la base del desarrollo humano. Propone a la razón como la base del desarrollo. ¿Qué quiere decir que los pensadores de ese tiempo, los pensadores de ese momento, van a proponer dejar de lado la fe para poder empezar a trabajar con la razón? Entonces, la ilustración viene a ser ese movimiento cultural, ese movimiento filosófico que propone a la razón como la base de todo desarrollo. Este movimiento va a surgir en Europa Occidental. ¿Cuál es la cuna de la ilustración? Inglaterra. ¿Por qué decimos que Inglaterra es la cuna de la ilustración? Porque precisamente el inglés John Luke, considerado como el padre de las nuevas ideas, va a proponer un cambio en la política, unas nuevas ideas políticas. Va a hablar de tres poderes del Estado, etc. Pero con esas bases de las ideas de John Luke, los pensadores en Francia van a establecer una corriente intelectual que va a cambiar la vida no solamente de Francia, de España, de Inglaterra más tarde. Es por eso que se considera a Francia como la patria donde se da mayor expansión a la ilustración, el territorio donde es mayor se expande la ilustración. Bueno, ¿qué pasa con Francia? ¿Qué sucede en Francia? De Francia van a ser estos nuevos pensadores, esta corriente intelectual que va a surgir, estos personajes que nos van a traer nuevas ideas y que las van a plasmar en la enciclopedia. La enciclopedia va a ser el mayor aporte que van a dar los ilustrados. Muy bien, entonces vamos a recalcar que estas ideas de la ilustración que se desarrollaron en Francia van a tener sus bases, van a tener su cuna en Inglaterra con las ideas de John Luke. ¿Cuáles son las características propias del pensamiento ilustrado? Hablamos del pensamiento ilustrado cuando ese pensamiento se basa en el poder de la razón. ¿Qué quiere decir? Que el hombre debe utilizar la razón para poder dominar todo lo demás. La razón va a ser el motor de su progreso. Gracias a la razón, gracias al pensar, va a poder alcanzar la felicidad. Mientras más razón el hombre, mientras más conocimiento tiene, más feliz va a poder ser. Entonces hablamos de ilustración también cuando se divulga el saber. El hombre razona, el hombre piensa, el hombre conoce, el hombre sabe. Y ese saber lo va a divulgar. Cuando el saber se empieza a divulgar, entonces es ahí cuando se van a mejorar las condiciones de vida de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento no está en manos de un grupo adinerado, sino que el conocimiento va a llegar a estar al alcance de todos en la humanidad. Ahora, se va a dejar de lado los dogmas y las supersticiones de la iglesia. Todo lo que diga la iglesia va a ser cuestionado. Va a ser, va a pasar por la razón. Si la razón no lo acepta como tal, entonces se deja de lado ese dogma o ese mandato de la iglesia. El pensamiento ilustrado también va a creer en la naturaleza y en la bondad humana. Dice que el hombre, el hombre es bueno, es sabio por sí mismo. Entonces, en su estado natural, el hombre va a tener la bondad misma. Que la sociedad es quien va a corromper al hombre. El pensamiento ilustrado también va a criticar el antiguo régimen. Recordemos qué cosa era el antiguo régimen, jóvenes. El antiguo régimen, pues ese era precisamente esa estructura de la política en donde se practicaba el absolutismo. ¿Qué cosa era el absolutismo? Ya lo hemos visto en clases anteriores. El rey tenía en sus manos un poder absoluto. Era quien daba las leyes, el rey era quien las hacía poner en práctica y el rey era quien cuestionaba si acataban o no las leyes. Entonces, en manos del rey se encontraba todo el poder. ¿Quiénes son los representantes de este pensamiento ilustrado? Vamos a encontrar a varios pensadores, de los cuales vamos a estudiar a François Marriero Rey, más conocido como Voltaire. ¿Quién fue Voltaire? El autor de las cartas filosóficas. Él va a criticar duramente el absolutismo. Decía, pues, que el rey no debe concentrar en su persona todo el poder que le brinda la nación. Además, Voltaire consideraba que la educación era el principal medio para el progreso de la humanidad. La educación era el arma principal para que los pueblos puedan avanzar. Aquí tenemos algunos de los pensamientos de Voltaire, que tú lo vas a leer con tranquilidad en tu casa y lo vas a trabajar también en tu cuaderno. ¿Qué otro pensador tenemos? Tenemos aquí a Jean-Jacques Rousseau. ¿Quién fue Jean-Jacques Rousseau? Es el autor de El contrato social y El emilio, su gran obra, El contrato social. ¿Qué sostenía? ¿Cuáles eran las ideas de Rousseau? Él sostuvo que el poder del gobierno venía del pueblo, que las autoridades tenían un poder que el pueblo les había dado. Y que si éstas no cumplían con su función de gobernar para el pueblo, entonces era el mismo pueblo quien podía destituirlas. Tenemos aquí algunos pensamientos de Rousseau. Tú también los vas a trabajar en tu cuaderno y los vas a analizar, vas a pensar muy bien, a ver qué significa cada uno de estos pensamientos. Tenemos como siguiente pensador, tenemos a Charles-Louis II, Charles-Louis II, más conocido como el varón de Montesquieu. El varón de Montesquieu es el autor del Espíritu de las leyes. Su obra se llama así, El Espíritu de las leyes. ¿Qué decía Montesquieu? ¿Qué decía en su obra El Espíritu de las leyes? Él proponía que el gobierno debía dividirse en tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Como te habrás dado cuenta, el pensamiento de estos personajes va a quedar plasmado en una obra llamada La Enciclopedia. Y este pensamiento va a ser la base para las futuras naciones. Todas las naciones que surgen después van a tener como ideales propios de sus constituciones el pensamiento ilustrado. Por lo tanto, la ilustración viene a ser un punto importante, un hecho importante en la historia de la humanidad. Aquí tenemos también pensamientos de Montesquieu. Los vas a trabajar en tu cuaderno. Y una vez que has terminado de trabajar tu clase, vas a desarrollar tu actividad que tienes en la página 234, 235 y 236. No te olvides que debes ilustrar cada uno de los personajes que hemos mencionado. Muy bien, jóvenes, hasta la próxima.